Hoy vamos a preparar un delicioso flan de coco, ideal para los que son intolerantes a la lactosa. Los ingredientes que vamos a necesitar son una lata de leche de coco, una lata de leche de coco condensada, 7 huevos y para el caramelo solo ocuparás media taza de azúcar. Para preparar el caramelo en una olla caliente a fuego medio, vamos a poner 2 cucharadas de agua y agregaremos el azúcar. Revolvemos muy bien y lo dejamos hasta que el azúcar se derrita y tome el color de caramelo. Así que haremos el caramelo, ya que lo que tengamos listo lo vamos a vaciar en el molde en donde hornearemos el flan, así que ten listo el molde. Esparza el caramelo muy bien por toda la superficie. Ahora en una licuadora o batidora mezclaremos los huevos, la leche de coco y la leche condensada de coco. También puedes sustituir la leche de coco por la leche de almendras y de igual manera sale muy rico el flan. Vaciamos la mezcla al molde y lo cubrimos con papel aluminio. Este flan lo vamos a hornear a baño maría, así que pondremos nuestro flan en medio de otro molde más grande y le agregaremos agua. Asegúrate que el agua solo llegue hasta la mitad del molde del flan, ya que si le pones de más le entrará agua al flan. Hornearemos el flan a 135 grados Celsius por una hora. Ya pasada la hora, el flan de coco está listo. Lo retiramos del horno y dejamos enfriar un poco antes de desmoldar. Así quedó el flan de coco, está riquísimo. Vamos a partir un pedazo. Si te gustó la receta, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal si no la has hecho. Cada semana subo nuevas recetas. Hasta aquí con la receta de hoy. Nos vemos en la próxima.